En Río Sucio, Chocó, líderes juveniles se unieron para crear espacios musicales con elementos reciclados y de paso promover la creatividad en las nuevas generaciones. Tapas de ollas convertidas en vibrantes platillos, tarros de plástico que dan vida a imponentes tambores, pedazos de madera transformados en xilófonos, tubos de PVC en bastones y alegres músicos entre los 5 y 15 años conforman la banda de los tarritos. Esta no es una banda de paz tradicional, es una donde la música y el cuidado del planeta se fusionan en una pegajosa melodía. Tratando de rescatar o recuperar la cultura mediante el juego, ya que es algo que se ha perdido por la tecnología en nuestro medio. A que ellos creen conciencia de que tenemos que cuidar nuestro medio ambiente. Los gestores de esta amigable propuesta son dos líderes que junto con 300 niños y jóvenes regalan espectáculos musicales por las calles de Río Sucio. Nunca se habían visto esas cosas y les pido que los sigan apoyando. Y queremos apoyo, pero no apoyo con instrumentos convencionales. Queremos que se fortalezcan todos esos instrumentos no convencionales que ellos tienen y que a la vez aportan a su música. Nos apoyen con eventos musicales, con programas musicales, que hoy en día puede ser muy sustancioso para nuestros niños. La banda de los tarritos también promueve la construcción de paz. A pesar de todo se sueña, a pesar de todo se construye, a pesar de todo tenemos ganas de salir adelante. La iniciativa de estos agentes de cambio y sus melodías transmiten un mensaje de esperanza y responsabilidad ambiental, inspirando a otros a unirse a la causa.